Nosotros traemos marca principalmente europea que la estamos presentando ahora para incorporar nueva tecnología más que nada en Latinoamérica, tecnología que antes no llegaba. Estamos presentando un diodo de alta potencia, un diodo alemán, lo podemos ver acá, el Mediostar, con su nueva versión que se lanza exactamente hoy en Latinoamérica, el Mediostar Monolith, es la presentación en toda Latinoamérica, con el equipo de Airbium Jack, que es el Dermablay con Juliet para todo lo que es dermatología y ginecología láser. Y después la otra empresa que estamos presentando es el equipo Nordlish de Lipse, que lo representa a Candela, que también es una incorporación nueva de Candela y la presenta justamente en este congreso en toda Latinoamérica. Estos equipos son revolucionarios, imaginemos cuáles son las funciones o qué más pueden aportar de lo que se venía aportando hasta ahora, a lo mejor con otro tipo de producto. Exactamente, mirá, lo que estamos aportando es tecnología de alta gama que hace la diferencia. Vemos que los dermatólogos, dermatólogos líderes en opinión láser en el mundo recomiendan esta tecnología porque logran conseguir resultados muy superiores. Estamos hablando de una IPL muy reconocida mundialmente, que ahora se incorpora en Latinoamérica, que te permite hacer tratamientos vasculares, tratamientos pigmentarios, todo lo que es fototerapia, acné, y tenemos también piezas láser como el Erbion Glass, que es el Fragm 1550, para hacer tratamientos con un láser que no es ablativo, pero puede tratarse de cicatrices, secuelas de acné, estrías, hasta tratamientos de labios muy buenos, y un neodimio en shock para todo lo que es vascular, profundo. Bueno, has participado seguramente con Gile Corporation en otras ediciones de Radla, ¿cómo estás viendo esta 37ª edición que se lleva adelante en Buenos Aires? Esta vez es la primera vez que me toca de local, he sido, participé de todo esto y he ayudado a estas compañías, me he sentido muy cómodo y veo que se va expandiendo, más que nada en lo que es la tecnología, cómo van incorporando nuevas tecnologías, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y bueno, todo va avanzando muy rápido y lo bueno es que tenemos acceso gracias a este congreso que es donde se muestra.